Baby, sé que tienes una obsesión por mí Que nunca salgo de tu mente Y si me alejo, podría sufrir O terminar siendo un demente Baby, sé que tienes una obsesión por mí Que nunca salgo de tu mente Y si me alejo, podría sufrir O terminar siendo un demente Cómo te trato, no te trata nadie Lo que te hice, baby, no te lo hace nadie Tú sabes que en tu vida yo soy única Y que en la intimidad no tengo réplica Sé que mi cuerpo te pone en tensión No quieres salir de mi habitación Que te pongo en descontrol Y eso es tu perdición Baby, sé que tienes una obsesión por mí Que nunca salgo de tu mente Y si me alejo, podría sufrir O terminar siendo un demente Baby, sé que tienes una obsesión por mí Que nunca salgo de tu mente Y si me alejo, podría sufrir O terminar siendo una obsesión por mí Me dice mal, tú tienes lo que necesito Me dice mal, tú tienes lo que necesito Que nunca salgo de tu mente Que nunca salgo de tu mente Y si me alejo, podría sufrir O terminar siendo un demente Yo, 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 yo Gracias.